Mega Noticias, Ciudad Obregón, con Claudia Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo es que están con nosotros este viernes? El comercio informal siempre ha existido, desde siempre hemos visto algunas carretas, negocios, personas que nos venden desde sus hogares, bueno, siempre ha estado presente, pero nunca la creciente escalada de comercio informal como la que se vive hoy. Para darnos cuenta, mire, aquí le va un dato, solamente en Sonora, el 50% de los nuevos negocios están en la informalidad. Los nuevos empresarios consideran que esto genera más ganancias. El comercio informal y el costo que a futuro representa el tema de esta noche en Mega Noticias. Miembros de la tribu Yaqui bloquean otra vez la carretera internacional, le diremos el porqué. También dentro de la información le presentaremos que en las buenas noticias ya regresó el agua a la mitad de la ciudad, regresó antes de lo programado. El Ciri Salido, tal como fue el compromiso, se presenta ante el juzgado oral, ahí a un lado del Cerezo, llevará su proceso en libertad. La creciente del comercio informal y las graves consecuencias, el tema de esta noche en Mega Noticias. Los datos estadísticos sobre este asunto son abrumadores. Hasta el 58% de los nuevos negocios que se crean en Sonora se rigen en la modalidad de la informalidad, sin seguro social, sin garantías y prácticamente a su suerte. La actividad económica informal en el sur de Sonora sigue creciendo y muchos lo ven como la mejor opción. Hasta el cierre del 2023 había por lo menos 286 mil nuevas plazas activas bajo este esquema en todo el estado. Para Jorge, de oficio fotógrafo y al igual que muchos sonorenses, el encontrar una fuente de empleo propia, sin referentes patronales, es la mejor opción, aunque conocen el riesgo de no contar con las prestaciones y garantías de un empleo formal. Como tener acceso a servicio médico, tener acceso a un financiamiento en la vivienda a través de Infonavit, tener acceso a un fondo de retiro. Entonces, esto nos muestra que sí existe un mercado laboral en la parte de la informalidad caracterizado por no querer cumplir lo que ya te comentaba, las regulaciones establecidas en materia impositiva y de trabajo. En Abujoa hay hasta el 25% de familias dedicadas al comercio. En Tianguis o ambulantemente, han buscado en el negocio informal el poder llevar el sustento a casa, que sea no tener seguro social y salir prácticamente a su suerte. Con edición de Dago Castillo, entre el Coronado, Meganoticias. Bueno, ahí está el análisis, se lo dejamos sobre la mesa, pero como siempre, los mensajes de WhatsApp a su entera disposición para platicar este o cualquier otro tema que usted considere importante para la opinión pública. Ya tenemos algunas imágenes que usted nos ha enviado, ahorita se las vamos a presentar. Para analizar este tema, le agradecemos mucho la comunicación esta noche a Laura Velarde, la vicepresidenta regional de Canasintra. Gracias Claudia, muy buenas noches, a tus órdenes, saludo a tu audiencia con gusto. Muchas gracias. Hemos visto declaraciones por parte de Canasintra y de Canaco, ahí en la región del Mayo, hablando de que no logran cubrir las vacantes que tienen en el área de la industria y del sector comercio. ¿Es esto que estamos viendo en estos momentos, este incremento de la informalidad, parte de este asunto? Pudiera ser, mira, después de la pandemia que todos vivimos, digo que dirán todos, pues ya estamos hasta aquí de la pandemia, ¿no? Pero yo creo que fue derivado de eso la gente que no pudo ir a trabajar por situaciones familiares o personales, por enfermedades o fueron recortadas por las mismas medidas que se tomaron, los cambios de turno o simplemente recortes por las bajas ventas. La gente optó por buscar mecanismos para salir adelante en la manutención de la familia o el autoempleo, ¿no? Y como ya lo decimos, pues está la existencia de los Uber, sobre todo los de las motos, que muchas veces la persona va y te entrega un paquete que alguien entregó y dice, cuando ocupe un Uber, pues me marca este número, o sea, no se han registrado ni siquiera en una plataforma, ¿no? Los Uber mismos de los vehículos, los taxistas, las ventas de plataformas abiertas por Facebook o Instagram, pastelerías, taquerías pequeñas, pues es una cantidad de personas que encontraron una manera de vivir a través de la informalidad desafortunadamente y que les ha arredituado para ellos, ¿no? O sea, a la familia o a él de manera personal. Ahora, es un hecho, porque ese es el reclamo también público, ¿no? Que hace la ciudadanía que se dedica a la informalidad, los empresarios que se dedican a la informalidad, que dicen, pues al final del día ganamos más aquí que lo que nos puede pagar el sector empresarial. Eso es correcto. Mira, cuando la persona se autoemplea o logra ser un empresario, aunque sea en la informalidad, ya subcontrata personas, él maneja sus horarios libremente y el día de trabajo. Contrata y despide la gente cuando él quiere, porque obviamente la gente que se empleó con esa persona estuvieron de acuerdo desde el principio que a lo mejor iban a traer un peso más en sus bolsillos, pero si se ponen a analizar a largo plazo o la calidad de vida que ellos quieren tener, pues no van a tener acceso a las prestaciones médicas, no tienen acceso a la parte de Infonavit, no van a tener un ahorro para el retiro, no están generando antigüedad en ninguna plataforma. Además de que, pues las incapacidades, pues no existen, ¿no? O sea, maternales o de trabajo. Y esas personas, pues como te contraté, te puedo despedir, te tengo una semana y te despido, te tengo un mes y te despido, sin ninguna obligatoriedad para el patrón. Ellos controlan sus negocios, por supuesto que sus ingresos son mayores al no pagar impuestos. Pero si nos vamos a la parte positiva que ellos ven, pues también ellos están buscando la manera de acrecentarse, ¿no? Sin embargo, también repercutiría en el sentido que ellos ya no pueden vender. Está muy cerrado el sector al que ellos pueden ofrecer sus servicios, sus productos, y no pueden entrar en empresas que realmente facturan como proveedores. Eso es lo que yo veo desde el punto de vista de Cana Sintra, ¿no? Claro. Entonces, a futuro, obviamente pagan consecuencias porque no generan ingresos para su futuro, digamos, este, afores, etcétera, etcétera, o contar para la vejez con el Instituto Mexicano del Seguro Social o cualquier otra institución. Pero además, les limita su crecimiento. Ese es el análisis. El punto es que está este asunto creciendo de manera constante y ya en estos momentos estamos 50 y 50, a punto de rebasar, ser más la informalidad que ya el comercio y la industria organizada, que eso ya va a ser un lastre en su futuro. Licenciada Laura Velarde, vicepresidenta regional de Cana Sintra, gracias por sus comentarios. Muy buenas noches. Buenas noches. Saludos a tu audiencia. Gracias. Y tal como se anunció desde el pasado lunes, este día 12 de julio inició el corte masivo del servicio del agua para 70 colonias del sur de Ciudad Obregón desde las 4 de la madrugada. Buena noticia es que ya concluyó con la obra y el servicio se restableció a partir de las 5.30 de la tarde. Los trabajos consistieron en retirar tuberías para colocar nuevas líneas de conducción desde la planta 3 y 4. La obra se ubica por la calzada Villa Nueva y Circunvalación y con esto se brindará más agua al sur de la ciudad. Hasta aquí vamos a dejar este tema porque más adelante vamos a estar hablando con los directivos de Omapaz al respecto. El organismo operador por ciento dio a conocer que mientras duraran estos trabajos estarían abasteciendo de aguas y con pipas sobre obviamente 70 colonias afectadas. Sin embargo, en algunas como la colonia Benito Juárez, los habitantes aseguran que nunca pasaron estas unidades, pero por fortuna varias personas se prepararon con cubetas o tambos de hasta 200 litros para sus quehaceres domésticos. No, no se han visto pipas, ni una, ni una pipa. Pues sí, pero no ha pasado nada, yo veo que así son, dicen que mandan cosas, pero no mandan nada. Entonces, todo está bien, es normal, pero ahora con eso ya podemos, este, ya prevenimos. Si aquel día para mañana, para ahorita ya no la vamos a ocupar mucho, ¿no? Para bañarnos nomás, pero por regular ya no ocupamos, pero sí, gracias a Dios que nos avisaron. Bueno, así está, le digo, pero un poquito más adelante vamos a seguir hablando sobre el tema. Por lo pronto agradeciendo a quien está con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp, nos envía mensajes y nos da a conocer algunas cosas que después se van a convertir en noticia. Mire, este tema, Claudia, hola, buenas noches, reporto las lámparas del boulevard de la calle Cárdenas, Entre Mín y Cuauhtémoc, ya está reportando el ayuntamiento, pero no atienden las solicitudes de hace meses, es una oscuridad, te agradecería, lo publiques, por favor, aquí está. Hola, muchísimas gracias por esto y hemos estado juntando sus denuncias en relación a los temas de la falta de alumbrado público, ya estamos preparando algo para la próxima semana porque el ayuntamiento dice que va muy avanzado en el tema. Oigan, el organismo operador dice, me urge que destapen mi drenaje, tengo mucho reportándolo, nos dan el número de folio, según nos dijeron, ya vinieron y nada, así trabajan, poniendo que vienen y pura nada, se desafanan del trabajo y ahora pues tengo que tener otro folio, tampoco vienen y aquí uno con el drenaje colapsado, por favor, que pasen a destaparlo, es lo que nos dicen, nada más nos dan los folios, si me pueden enviar, por favor, este reporte lo tengo desde diciembre, diciembre y hoy otra vez. Si me pueden pasar la dirección exacta, se los agradecería mucho para a su vez nosotros poderlo pasar a las autoridades. Oigan, quiero presentarle esta imagen, nos las envían el día de hoy y enmarca muy bien lo que por desgracia está sucediendo en algunas calles de nuestra ciudad. Nos dicen, buenas noches, se les hace justo que todas las calles hechas con concreto estén levantadas a las bocacalles, no es posible que no paguen los disque constructores por las calles mal hechas. Tabasco, Coahuila, Quintana Roo, Juan R. Bursi, muchas más, no es justo. Ahí está, es Marta quien nos envíe esta imagen. Oiga, yo no sabía que esto estaba sucediendo. Allí, esta dirección es en Obregón, es, a ver si usted lo ubica, es la Quintana Roo y creo que es la Tetaviate o la Mayo, por ahí en esta zona, pero es en la calle Quintana Roo, al norte de la ciudad, ya sabemos que la Tabasco y la Coahuila estaban con problemas, pero qué tal esta, mire, ahí va. Otra, esta semana le presentábamos la de Juan R. Bursi y ya le estaremos presentando algo en las próximas semanas hablando de estos trabajos mal hechos. Este fue otra del gobierno de Rogelio Díaz Brown y muy poquito el tiempo, son tres años nada más de garantía. Y dentro de las imágenes queremos presentarle esta, es viernes, vale la pena, mire nada más lo que nos llega. Desde Navojoa, esta imagen, vaya creatividad, no sé si algunos lo vayan a considerar que se está haciendo un maltrato animal, pero bueno, mire, ahí está, ahí se la va. Gracias. 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 ¿Qué tal? Hasta la creatividad para hacer el meme. Desde Navojoa hasta Roma. Hacemos pausa y volvemos. Nos vamos a la pausa al regresar en llamada a autoridades del organismo operador sobre el avance de las obras de la planta 3 y 4 que mantenían sin agua la mitad de la ciudad. En Laloz Moda Hombre encontrarás la última tendencia en trajes para estas graduaciones, en ropa casual de vestir y vaquera. Visítanos en Calle Solora entre Loro Elección y Guerrero. Muéstrate al mundo elegante con las mejores marcas de prestigio. Solo en Laloz Moda Hombre. Fumigacides Nava, Ciudad Obregón, Informa. Nueva sucursal Villa Bonita, ubicada en Calle California, esquina Contago. Aproveche y compre su equipo e insecticida y acabe con las plagas. Seguimos atendiéndole en sucursal Calle 300 y Tabasco. Compre su expresora y fumile usted mismo. Llámenos y recuerde. Doctor Chava, Clínica de Especialidades Odontologías con la Mejor Tecnología en Ortodoncia Digital, Clear Corred, Endodoncia, Periodoncia e Implantes Dentales, Prótesis Dental y Odontología en General, Aparato Panorámico y Lateral de Cráneo para la Toma de Radiografías. Doctor Chava, ven y sonríe con los lentería. Clínica de Rehabilitación Física Vivas Franco. Tiene la mejor tecnología para atenderle, presoterapia, láser, ultrasonido, fisioterapia deportiva, geriátrica y pediátrica. En Clínica de Rehabilitación Física Vivas Franco, estamos para atenderte. Carnes Frías y Lácteos, Doña Mati. Somos fabricantes del mejor tocino de la región. Distribuimos los mejores productos para tu cocina, restaurante, hot dogs, sushis, pizza, abarrotes y más. Tenemos excelente y rápido servicio domicilio, precios a mayoreo y menudeo. Hacemos llegar el producto a cualquier parte del país. Doña Mati, sabor y calidad para tu familia. Somos Pro Llantas, la empresa llantera que deja huella y cuida tu economía. Contamos con las mejores marcas para auto, pick-up, camión y agrícola. En nuestro taller tenemos el mejor equipo y un excelente servicio de instalación, balanceo, alineación, suspensiones y frenos. Pro Llantas, seguridad y confianza a tu servicio. Seguimos, ya tenemos vía telefónica al ingeniero Fructuoso Méndez, él es el director operativo del organismo operador. Bienvenido, gracias. Gracias, Claudia. Buenas noches. Muy buenas noches. Un día muy ejetreado y muy largo. ¿Cuál ha sido el resultado de estas horas de trabajo ahí en la calle, en la calzada Villanueva y circunvalación? Efectivamente, Claudia, desde las 4 de la mañana, así como hicimos el programa, inicialmente se cerraron las plantas 3 y 4 y automáticamente, prácticamente se estuvo a más de 70 colonias sin agua. El reto era grande, había que colocar una T de 36 por 30 de cerro fundido y una válvula de 30 pulgadas. Las dos piezas aproximadamente te dan un peso de 4.5 toneladas. La maniobra estaba, pues, la verdad, pues, bien calculada, pero igual teníamos que tener un colchón de tiempo para poder sacar con prontitud esa operación. Gracias a Dios y a todos los técnicos y a toda la gente que nos estuvo acompañando este día, sacamos en tiempo y forma y muy adelantado la instalación de esas piezas. Y a las 5 de la tarde ya estábamos soltando el agua de la planta 3 y 4 para que nuestros usuarios del sur y del sur oriente de la ciudad comenzaran a tener agua en sus casas. Creo que como entre las 5.30 y 6 de la tarde se normalizó, se normalizó la cantidad y presión ya para los usuarios. Ahorita en estos momentos ya debe estar completamente normalizado el flujo en toda esta área. ¿Qué de diferente deben de sentir los habitantes del sur de la ciudad? Claro, los que se vieron con el problema, ¿no? Con la paralización del servicio ahí en la planta 3 y 4 ahora con este cambio de tubería. Bueno, es que mira, lo que nosotros dijimos en este momento, el organismo operador, el organismo operador, en un esfuerzo de nuestro alcalde, nuestro presidente municipal, esta obra es una obra que va a beneficiar a toda la parte sur y sur oriente de la ciudad. Ya ves que añejamente se ha quejado la gente de agua y de presión en esta zona. Esta parte que nosotros estamos concluyendo al hacer esta interconexión es la primera parte. Falta la segunda parte. La segunda parte la va a concluir sea por parte del gobierno del estado. Muy probablemente la semana que entra ellos empiecen con los trabajos y los terminen por allá en octubre, noviembre de este mismo año. Cuando toda la línea esté terminada y se interconecte y el circuito esté terminado, se van a comenzar a ver los cambios en cantidad de agua y presión para esta zona. Muy bien, entonces hasta finales de año. Bueno, es la primera etapa, estamos concluyéndola, pero no quiere decir que mañana ellos ya van a tener más agua o van a tener más presión, porque hay que esperar la otra parte. Va, entonces hasta noviembre podrían sentir la diferencia, por lo pronto ya concluyó esta etapa. A fines de octubre, noviembre, calculo yo que por ahí ya esté concluida la otra parte, porque también tiene que haber interconexiones de otras partes de la ciudad. Sí. Que se van a ir trabajando, ¿no? Porque acuérdate que el agua trabaja por circuitos y pues hasta entonces vamos a comenzar a ver ya los cambios verdaderos de todas estas, de todos estos trabajos que estamos haciendo, ¿no? Muy bien, ingeniero. Pero para hacer estos trabajos teníamos que parar las plazas. Sí. Y teníamos que seguir trabajando en esto. Muy bien, perfecto, ingeniero, muchísimas gracias. Felicidades por el trabajo, muy buenas noches. Gracias a ustedes, muy buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hoy, ese principio se ha distorsionado. Hay una crisis severa de agua en Echojoa. Los pozos ya no son suficientes. Luis Fernando Flores nos tiene los detalles. Luis, buenas noches. Cuéntanos cuál es la situación que se está viviendo en Echojoa con el agua. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Claudia. Un saludo a ti y a todo el auditorio de Meganoticias. Por desgracia, en Echojoa no la están paseando muy bien, ya que sus pozos están secando y ya no dan el rendimiento que necesita la población. Algunos tienen que madrugar ahora para tener este suministro, este servicio de agua que cada vez se está convirtiendo más en un lujo. Vamos a escuchar. En Echojoa se agudiza la desesperación por conseguir unas cuantas gotas de agua. La sequía nunca les había pegado tan fuerte. Y es que los pozos se están secando y ya no dan el rendimiento requerido. En la cabecera municipal abastecen tres pozos, los cuales solían extraer el 100% del líquido vital. Ahora se redujo a casi la mitad, solo el 60% y algunos otros menos que eso. Es el problema, o sea, el agua no alcanza la que se extrae, porque los pozos no tienen más agua. Y la colonia Soto está demasiado lejos, pues menos llega. Si de por sí cuando había agua no llegaba, ahora menos. Pero se anda haciendo eso. La colonia Soto es una de las más afectadas. Habitantes señalan que obtener agua suficiente se ha vuelto más complicado desde hace nueve años, pero nunca nada parecido a los últimos días. La señora Diana tiene que madrugar a las 3 o 4 de la mañana para poder adquirir un poco. Si es una batalla, es muy de este el problema que estamos padeciendo, porque el agua es vital para todo. Y más cuando tenemos niños, adultos mayores, y pues no, no están solucionando nada. Otras de las familias también sufren el calvario. Varias veces han ido ahí a Lomapas, pero no le solucionan nada. Con lo mismo y lo mismo nada más le dicen. Y pues, ¿qué vamos a hacer? Aquí estamos. Ahí le estamos chupi, chupa la manguera y no sale. Según el Lomapas, esta situación se debe a que la colonia está muy lejos y el agua no alcanza a llegar. Están por iniciar trabajos de tubería que dejaron pendientes años atrás para cubrir las necesidades de esta colonia. Sin embargo, nada ha sido concretado por ahora y las familias afectadas siguen peleando por un poco de agua. Con edición de Dago Castillo e información de Jesús Moreno, Luis Fernando Flores, Meganoticias. Así como en Echohuá, varias partes en el sur de Sonora y también a nivel nacional, estamos pasando por lo mismo. Esperemos que al menos en el caso de Echohuá inicien pronto estas obras de Lomapas que prometen mejorar la situación. Hasta aquí la información. Volvemos con ustedes al estudio. Y mire, lo que usted está viendo en pantalla en estos momentos es cuando sale Orlando El Ciri salido de las instalaciones del juzgado penal oral aquí en Cajeme, lugar donde debía presentarse en menos de 24 horas para seguir su proceso en libertad. Al momento de su salida no dio declaraciones a los medios de comunicación, subió directamente un vehículo particular y cubrió el rostro con una carpeta. Se ve en algunos vendajes. La fiscalía no ha informado nada oficial respecto al parecer por haber cumplido el plazo de 24 horas llevará su proceso en libertad. Hay que recordar que es acusado por homicidio imprudencial, lesiones, daño apropiada ajena y otros delitos. Estrelló su auto contra una vivienda el pasado 5 de julio en la colonia Misión del Real, donde un hombre perdió la vida y una mujer recibió lesiones graves. Apenas ayer el Ciri salido dejó el hospital privado donde estaba internado. Y mire, por desgracia, otra vez a esta imagen sobre la carretera internacional que cree esta tarde, miembros de la ENE Ayaki volvieron a bloquear la carretera. Se trata de un no bloqueo de manera intermitente a la altura de la estatua del danzante Ayaki en la Loma de Huamuchil. Al momento, se da a conocer por parte de las autoridades que esta paralización se debe a que están exigiendo la presencia de las autoridades de la CONAGUA, de la Comisión Nacional del Agua y también del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, para que aclare lo de la entrega del distrito, del nuevo distrito de riego, asegurando que está afectando rancherías y que no están de acuerdo con el famoso plan de justicia Ayaki. El bloqueo se fue esta noche, se retiró y posiblemente mañana regrese ahí en esa misma zona. Seguimos, nos vamos a presentar el clima. Gracias, gracias Claudia. Como siempre, un gusto saludarte. Muy buenas noches. Amigos, aquí les tengo el panorama, lo que usted verá a lo largo de las próximas horas. Llega el fin de semana al sur del estado, tenemos la presencia de nubosidad, algunas tormentas que se sienten sobre todo hacia los puntos más altos, pero lo mejor es que no tenemos temperaturas tan elevadas a lo largo de este fin de semana. Le tengo el pronóstico preciso, el de aquí, el de Meganoticias, y le platico que vamos a ver en ese sábado cómo Guatabampo tendrá temperatura en los 35 grados, que si usted va a Guaymas, se va a encontrar los 33. Mi previsión para Navajoa es que veremos valores en el termómetro que la próxima semana ya van a subir. Se van a ir cerca de los 40 grados, pero por lo pronto, el fin de semana entre 35 y 36. Aquí para Ciudad Obregón, amanecerá en los 27. Luego vamos a ver temperatura que llegará cuando mucho a los 36. Tendremos así valores entre 35 y 36 todo el fin de semana. Y la próxima, sí vamos a estar viendo algunos valores llegando a los 40 grados. Este es el pronóstico del tiempo. Yo me encargo de que sea preciso. Usted encárguese de que sea útil. Es el momento de Sonora para las energías limpias. Producimos energía solar para beneficiar a todos los hogares del Estado en un plan de estrategias y acciones sostenibles sumado a los acuerdos y esfuerzos con la Comisión Federal de Electricidad que ya están impactando favorablemente en la economía de las familias sonorenses. Menos contaminación, tu recibo de luz mucho más bajo y desarrollo sostenible con la planta solar más grande de Latinoamérica. Por eso hoy es el momento de Sonora. Vaqueros Moda tiene lo mejor para toda la familia. No reelección entre Miguel Alemán y Sinaloa. Escuchaste bien lo mejor en el vestir vaquero donde encontrarás las mejores marcas como Levi's, Mariscal, Río Grande, Stepson y muchas más. La mejor calidad al mejor precio. Vaqueros Moda, puro chuqui compa. Si se siente mal, visite el manantial. Estamos en calle Chihuahua 258 Sur entre Guerrero y no reelección en Ciudad Obregón. Servicio a domicilio 413-4204. Síguenos en Facebook e Instagram. Farmacia homeopática, el manantial. Laboratorio Ramos. Análisis clínicos y patología. Contamos con instalaciones, equipo y personal de primer nivel. Más de 80 años de experiencia y certificaciones de calidad ISO nos respaldan. Encuéntranos en tu sucursal más cercana. Laboratorio Ramos. Seguridad y confianza en los resultados. Declárate la guerra al calor y encuartelate en Wins Army Obregón. Disfruta del mejor sabor, ambiente y eventos deportivos. Aprovecha precios especiales lunes y jueves en cervezas participantes. Wins Army, the best wins. En KN Materiales encontrarás todo lo que necesitas para tus proyectos de construcción. Desde cementos, yesos, bloc, acero comercial y estructural, ferretería, eléctricos, hasta concreto premezclado y viguetas. Con más de 20 años de experiencia, asesoría profesional y resguardo de material. Para construcciones espectaculares, KN Materiales. Hasta aquí el noticiero. Se nos ha acabado el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Les recuerdo la cita. Usted ya la sabe. Próximo lunes, 8.30 de la noche, a través de la tele, durante todo el fin de semana, a través de nuestras redes sociales. Quédese con la información nacional. A nombre de toda la producción se despide, Claudia Rodríguez. Meganoticias, Ciudad Obregón, con Claudia Rodríguez. Gracias por ver el video.